Eternamente mi vida te debo Eternamente mi vida te doy Y aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Como las olas que besan las playas Como la brisa que besa la flor Siempre estaré donde quiera que vayas Para adorarte y calmar tu dolor Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me amas Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí En estas cosas de amor siempre fueron Llevar oculto el secreto entre dos Y aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Como las olas que besan las playas Como la brisa que besa la flor Siempre estaré donde quiera que vayas Para adorarte y calmar tu dolor Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me amas Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí Así continuamos En estas cosas de amor siempre fueron Llevar oculto el secreto entre dos Y aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Como las olas que besan las playas Como la brisa que besa la flor Siempre estaré donde quiera que vayas Para adorarte y calmar tu dolor Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Di con la boca que no, que no me amas Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí Muchísimas gracias